¡Suscríbete al canal! Es la tercera de tres sesiones y la última, entiendo yo, de este mini curso acerca de cómo el cristiano debiera vivir su libertad para la gloria de Dios. Entonces, déjame hacer una pregunta que no va a ser retórica, tú la vas a poder responder donde está, trata de decirlo tan alto como tú puedas, te baja la mascarilla, lo dice y vuelve y te la pone. Te va a tomar cinco segundos en responder, no es una disertación, es una palabra o una frase la respuesta. Pero cuando tú piensas en la libertad que Cristo compró para nosotros, ¿en qué tú piensas? ¿Cómo debe lucir esa libertad? Una frase, lo más largo es una frase. Santidad, sin temor y con gozo, obediencia, plenitud, paz, agradecimiento, seguridad, confianza. Pregunta, ¿esa es la vida que la mayoría de los cristianos viven? No. ¿Hay una fórmula para vivir esa vida? ¿Tiene que haber una fórmula? Porque no puede ser que Cristo no entregue una mentira. Yo vine para que tengan vida, la tengan abundancia, pero eso es mentira. Ustedes van a tratar, pero no lo van a lograr. ¿O hay una manera de encontrar esa libertad? Definitivamente que hay una manera. Y de esa manera vamos a tratar de exponerla hoy. Desde aquí en adelante, entonces, tú no vas a tener excusa para no vivirla. Así que piénsalo bien, y yo lo estoy diciendo en serio. Es posible que alguna de las cosas que digamos no suenen nuevas, pero definitivamente nosotros no podemos vivir, no debemos vivir, y por tanto no podemos vivir una vida que agrade a Dios, que glorifique a Dios, que complazca a Dios, si el propósito para el cual Cristo fue a la cruz no está siendo vivido. Entonces, lo primero que yo voy a decir esta noche es lo siguiente. Tu felicidad, slash, libertad. Bueno, no, déjame decirlo de esta manera. Tu felicidad no está en tu libertad, sino en la crucifixión del yo. ¿Ok? ¿Me puedo oír? Porque ese es el problema. El problema es que nosotros no acabamos de crucificar el yo, pero el problema es todavía mayor. Es que nosotros no queremos crucificar al yo. No es simplemente que no lo hemos hecho, es que no queremos hacerlo. Porque hay una sola persona que puede crucificar al yo, y soy yo. ¿Ok? Cristo fue a la cruz porque Él decidió crucificarse. Y de esa misma manera, yo tengo que ir a la cruz y decidir crucificarme. Y la gente que ha hecho eso ha vivido en libertad. Vamos a tratar de mostrar algunas de esas cosas esta noche. ¿Ok? Entonces, la premisa número uno es que el hombre, ser humano, el cristiano, estamos hablando de cristianos, no conoce lo que es vivir, ni lo que es el gozo, ni la felicidad, ni la libertad, ni verse realizado, ni lo que son verdaderas riquezas, conforme al diccionario de Cristo. Nosotros seguimos definiendo esas cosas como el mundo la define, como el diccionario de la Real Academia lo define, pero no como Cristo lo definió. Hemos leído, hemos visto, de hecho el domingo pasado, el sermón tenía que ver justamente con alguna redefinición de alguna de estas cosas. Lo oímos, lo hemos leído, no podemos decir que el sermón del domingo pasado fue la primera vez que yo oí de ese tema, pero seguimos definiéndolo de acuerdo como el mundo lo define. Y la única razón es porque el mundo nos ha dado su forma. Lo que Romanos 12 a 2 dice, que no nos conformemos con los patrones de este mundo, de este siglo, es exactamente lo que ha pasado y tenemos que cambiar eso. Escucha lo que Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta, capítulo 6, del 18 al 19. Enseñales a que hagan bien, que sean ricos, pero mira cómo comienzan a definir la riqueza, en buenas obras. Generosos y prontos a compartir. Acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento, o sea, lo que sea que están diciendo, están hablando de un tesoro, de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano a lo que en verdad es vida. ¿Estás viendo lo que Pablo le está diciendo a Timoteo? Hay algo que en verdad es vida, que el cristiano no le está echando mano a eso. Entonces, ¿cuál es la vida que vive? La vida que vivía antes o que el mundo vive, que en verdad eso no es vida. De hecho, la nueva traducción viviente dice, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. De manera que Pablo dice a Timoteo que hay algo que la gente llama vida, que el cristiano llama vida, que no es vida. Y por eso la premisa es que el cristiano no sabe lo que es la vida. Pensamos que la vida es como algo sin problemas, comodidad, seguridad, garantías. Y Cristo dice, yo no he definido la vida así. Entonces, mira este pensamiento de Blaise Pascal. Blaise Pascal fue un matemático francés, hizo más que matemática, pero entre otras cosas, conocido como matemático, en su libro Pensés, probablemente no se pronuncie así en francés, pero es Pensamientos. Todos los hombres buscan la felicidad. Nota esto, todos. Cristiano y no cristiano. Y esto sin excepción. Independientemente de cómo la busquen, todos tienen este propósito. Y tú sabes qué, eso está ahí por el diseño de Dios. O sea, Dios no nos quiere tristes, ni acongojados, ni atribulados, ni en temor, ni amedrentados, ni tímidos. No, Él nos quiere felices, pero a su manera. Lamentablemente, en la búsqueda de esa felicidad, el hombre se esclaviza. Y se esclaviza a sus pasiones y posesiones. De manera que tendemos a definir la libertad, cuando yo tengo la capacidad de vivir mis pasiones, que pueden ir desde viajar hasta la sexualidad, no tienen que ser necesariamente malas, y de poder acumular posesiones, que a mí me brinden cierto grado de comodidad, garantía hacia el futuro. Y Cristo una vez más dice, porque yo no he definido la vida ni la felicidad de esa manera, en mi palabra, ¿dónde están encontrando tal definición? En el mundo que nos sigue dando forma a nuestra mente. Entonces, una definición de libertad. No la definición, pero una definición. Libertad no es hacer lo que queremos. Si fuera así, los ateos tuvieran la mayor libertad. Sino la libertad de hacer lo que debiéramos hacer. Lo cual evitaría todas las consecuencias que nos trae el ejercicio de nuestra voluntad, a nuestra voluntad caída, con la pérdida del gozo y la verdadera libertad. En otras palabras, cuando yo hago lo que quiero hacer, ese es mi problema. Porque cuando yo hago lo que yo quiero hacer, eso es lo que me trae consecuencias. Las consecuencias, entonces, como fruto del ejercicio de mi voluntad caída, hace que yo pierda mi gozo y hace que yo no vive en verdadera libertad. Entonces, ahora te das cuenta que no puedo hacer lo que yo quiero para buscar la felicidad, porque es justamente eso lo que me ha robado la felicidad y el gozo. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito hacer? Entonces, mira otra idea. Queremos la libertad y la felicidad, pero la queremos en nuestros términos. El problema es que son nuestros términos los que nos esclavizaron. ¿Tú no te acuerdas del Jardín del Edén? Y que continúan esclavizándonos hasta el día de hoy. Nosotros somos juez y parte de nuestros términos. Nosotros hacemos un análisis de nuestras vidas, lo que deseamos, lo que queremos, lo que queremos acumular, lo que queremos en el día de mañana. Entonces, nosotros, luego que hacemos ese análisis, hacemos una lista, pero nosotros ahí tenemos una parte porque creamos la lista y al mismo tiempo somos los que juzgamos la lista como buena y válida y así no va a funcionar. Entonces, confesamos la fe cristiana en términos de Cristo, pero al final vivimos en nuestros propios términos. Nosotros confesamos del domingo pasado, si hubiéramos hecho un llamado a la oración o a la confesión de algo que a lo mejor el pastor Chacho hubiese podido resumir en términos de lo que queremos afirmar hoy. Yo creo que hubiésemos confesado muchas de las cosas que él presentó y que la Biblia dice, pero al final, sabes que lunes, martes y miércoles, hasta donde va la semana, probablemente estábamos viviendo conforme a nuestros términos. Y ese es el problema. O sea, yo tengo que olvidarme de mis términos. Pero no es que voy a abrazar tus términos ni los términos del pastor, yo voy a abrazar los términos que Cristo reveló en su palabra si yo quiero verdaderamente vivir la libertad y la felicidad que ustedes me describieron al principio con palabras. Pero yo necesito una muerte y yo necesito una crucifixión. Que así fue que comenzamos hablando. Tu libertad y felicidad requieren de una muerte. Eso no es nuevo y eso Cristo no solamente se lo dijo a sus discípulos en privado, se lo dijo a las multitudes. Escucha este texto. Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar su vida la perderá. Aquí hay una pérdida. Pero el que pierda su vida, que decida hacerlo por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Cristo no solamente se lo dijo a los discípulos, se lo dijo a las multitudes. Aquella gente que le estaba siguiendo y él le estaba diciendo, ¿sabes qué? Ustedes me pueden seguir, pero aquí hay una cosa que ustedes tienen que entender. Y es que el seguirme involucra una cruz. Ustedes saben lo que era la cruz. La cruz era el instrumento más cruel de muerte, de dar muerte a una persona. Era un instrumento vergonzoso. De hecho, probablemente por los primeros mil años de la historia, nadie tenía una cruz colgada del cuello, un hojarete en forma de cruz. Nadie tenía una cruz en su casa. Las iglesias no tenían cruces. Literalmente hablando. Bueno, de hecho, el cuerpo de Cristo como en un crucifijo no apareció por mil años. No aparecen las cavernas pintadas. Nadie quería asociarse con un crucificado. Además, era como horrenda esa muerte. Y sin embargo, es la cruz que define nuestra vida. Decía Russell Moore, o escribió Russell Moore en su libro Tempted and Tried, Tentado y Probado, o Juzgado, Tentado y Juzgado, decía que el equivalente hoy a tener una cruz colgando en el primer siglo sería como llevar un letrero que diga que tú eres un abusador sexual. En términos de lo horrendo y cuánto la gente rechazaba ese simbolismo. Sin embargo, Cristo toma ese símbolo horrendo y dice ¿Tú quieres seguirme? Esto es como es. Tienes que tomar tu cruz. Y eso es importante que yo lo recuerde porque nuestra felicidad no se da y nuestra libertad no se da porque la cruz la hemos dejado aquí. Y hemos seguido solos sin la cruz. Y decimos amén, gloria a Dios, aleluya, un sermón, pero no tomamos la cruz. Y yo tengo que recordar que el cristiano no puede vivir una vida como el resto del mundo vive y pensar que esa es la vida porque no lo es. La cruz nos enseña que tenemos que perder la vida que siempre creíamos que necesitábamos para encontrar la vida que siempre quisimos. Es una cita de en este libro The Cross Before Me de estos dos autores, Rankin Wilborn y Brian Greger. Escucha de nuevo la cita. Tú tienes que perder la vida que tú siempre pensaste que necesitabas. A lo mejor eso es una vida placentera, cierta holgura para poder viajar, comodidad, salud. Esa es la vida que tú tienes que perder. Para finalmente encontrar la vida que tú realmente querías pero que en tu interior la suprimiste porque lo que tú quieres es una vida de plenitud, de confianza, sin temor, sin vergüenza, te levanta, te acuesta en la noche y puede dormirte sin preocupaciones, te puede levantar, energizada, motivada, con propósito, con sentido, con significado y Cristo dice bueno, tú puedes tener todo eso pero tú tienes que perder la otra porque tú no puedes tener dos vidas, tú vives una. Eso es importante que nosotros lo tengamos pendiente. El apóstol Pablo es la mejor evidencia de que tú puedes vivir la vida que dijimos al principio, que si Cristo ofreció vida plena, eso tiene que ser una verdad y no puede ser que sea tan inalcanzable que solamente los Pablos la puedan hacer porque entonces Cristo debió haber dicho yo vine a ofrecerle a algunos pocos dentro de los cristianos que tengan vida plena el resto deben tener vida más o menos mediocres no pero Pablo entendió bien Pablo entendió cuando él iba camino a Damasco ahí lo crucificaron camino a Damasco ahí él se crucificó con Cristo he sido crucificado ya no soy yo el que vive sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí tú sabes las veces que yo he oído ese texto citado por pastores que son fogosos y la congregación ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! pero luego el lunes esa no es la vida que se vive entonces yo yo me pregunto que de este texto en lectura comprensiva ¿qué fue lo que entendieron? que produjo aleluya tan vigorosos y vidas tan anémicas Pablo dice esto suena poético pero Pablo no lo escribió esto como poéticamente la vida que ahora vivo en la carne ya no la vivo yo ¿y quién que la vive? o sea eso no es poesía eso es cierto no la vive Cristo entonces si la vive Cristo ¿cómo es que Cristo la vive? ¿cómo él vivió la suya? una vida en forma de cruz una vida sacrificada una vida por los propósitos de Dios una vida confiando en Dios una vida rechazando los placeres de este mundo una vida con la mente puesta en la eternidad esa es la vida que Pablo dice yo ahora vivo pero que se entienda y que quede claro que no es mi carne que la está viviendo es Cristo en mí que vive la vida que él vivió y la vive a través de mí ya no suena tan poético estamos como en silencio sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí ok mira mira como Pablo expresó parte de esto en Filipenses 1.20 esta es la nueva traducción viviente tengo la plena seguridad y esperanza de que jamás seré avergonzado sino que seguiré actuando con valor por Cristo como lo he hecho en el pasado y confío en que mi vida dará honor a Cristo ya sea que yo viva o muera el problema es que la superficialidad de mi vida me roba la felicidad y el gozo y la libertad que yo quisiera tener la superficialidad de la vida me roba la felicidad al vivir ¿por qué? porque Pablo dice mira si tú quieres verdaderamente vivir libre y gozoso y pleno tú tienes que entender que tú tienes una razón una sola razón para vivir y es darle gloria a Dios y sabes que eso no implica que no va a morir en una cruz clavada sino que no importa si te matan o vives o te clavan o no yo tengo la seguridad que le voy a dar gloria a Dios en la vida o en la muerte eso es como Pablo vivió así tú puedes vivir una vida de libertad es como el testimonio que te leí de este de este misionero ¿verdad? en Rumanía este pastor cuando lo amenazó la policía secreta con matarlo le dice bueno si me mata me voy a la gloria y es muy difícil intimidarme con la gloria si tú vas a ser con un hombre como ese ¿sabes lo que pasó? lo dejaron suelto y dieron esto será como un loco no hay forma de intimidarlo tu mayor poder es matarme mi mayor poder es morirme así que mátame ese hombre vive como la vida cristiana fue diseñada la vida cristiana tiene un diseño y ese diseño tiene forma de cruz tú quieres seguirme tú tienes que tomar tu cruz Cristo no dijo toma mi cruz hubiese sido muy bonito decir que quiera seguirme que tome mi cruz no el que quiera seguirme que tome la suya eso fue lo que él dijo entonces mira que pasa la cruz debiera ser un instrumento que nos identifique a nosotros pero cuando tú observas como el cristiano confiesa y vive la cruz es un instrumento que identifica a Cristo pero no nuestro estilo de vida y se supone que la cruz debiera identificar nuestros estilos de vida escucha a Pablo escribiendo en 1 Corintios 4 11 al 13 hasta este momento presente pasamos hambre y sed él está contento andamos mal vestidos contentos somos maltratados y no tenemos donde vivir o sea no tiene donde vivir y el señor tampoco tenía donde poner su cabeza nos agotamos trabajando con nuestras propias manos nos ultrajan y entonces que hacemos bendecimos cuando somos perseguidos los soportamos toda esta toda esta rebelión y protesta en contra de lo que está pasando con los cristianos yo no veo eso en el primer siglo cuando nos persiguen nos soportamos cuando habla mal de nosotros bueno tratamos de reconciliar hemos llegado a ser hasta ahora la basura del mundo la escoria del mundo el desecho de todo eso dice Pablo y Pablo dice está bien mira la cruz el desecho del mundo mira lo hay clavado Cristo fue el desecho del mundo literalmente hablando nunca ha sido diferente pero nosotros no queremos vivir de esa manera de hecho nosotros quisiéramos nosotros quisiéramos encontrar cada vez más aceptación de parte del mundo y ese ha sido el problema mientras la iglesia más aceptada por el mundo la iglesia es más como el mundo cuando la iglesia es como la iglesia supone que sea el mundo no la acepta la rechaza la persigue la critica la condena y entonces cuando nos critican nos ultrajan entonces nos sentimos mal esta mañana yo estaba hablando con el pastor Chacho de una situación X ciertas cosas que estoy viviendo en el momento presente y él me preguntaba algunas cosas y le decía pero sabes que yo voy en coche Chacho porque todavía no me han crucificado ni me han apedreado ni me han dado 39 latigazos cinco veces ni me han puesto en cárceles ni me han tenido que bajar por una pared en una en una canasta ni me he visto a punto de perder la vida voy en coche y tú también ¿sabes las cosas que se han dicho por el internet en las últimas semanas cerca de mí voy en coche oye lo peor que me ha pasado es que digan algo en el internet pero ni un clavo me ha caído cerca de verdad y nosotros todas esas cosas hermanos nosotros somos la escoria del mundo somos la basura del mundo el desecho del mundo la manera como el mundo nos trata si no somos eso somos más como el mundo y eso no fue a lo que Cristo nos llamó el verdadero cristiano renuncia a sus privilegios o sus derechos no me gusta pensar en eso y aún al deseo de herir o de de ¿cómo se llama? retaliate vengarnos cuando somos heridos nosotros creemos que si alguien no hiere tenemos que herir para atrás ¿quién dijo? él conoce que la afiliada se encuentra en el camino de la cruz cualquier otro camino nos lleva a la esclavitud cualquier otro camino que no sea la cruz nos lleva a la esclavitud creyendo que aunque Cristo toleró la máxima humillación nosotros no debemos tolerar la más mínima ofensa o sea nosotros nos ofenden con algo pequeño y nosotros recordamos eso que nos hicieron por los próximos cinco años o por el resto de la vida tú tienes que ver los clavos y al mismo tiempo Cristo diciendo yo no voy a recordar estos clavos perdónos porque yo no sabemos lo que hacen nosotros tenemos que ser más grandes que las ofensas ¿sabe por qué? porque la ofensa más grande la llevó el hombre más grande y no se quejó la ofensa más grande en una cruz desnudo esa era la peor ofensa en el mundo antiguo y la llevó el hombre más grande y él pensó que estaba bien que la causa de Dios la redención la historia de la redención lo valía entonces esa es la nosotros necesitamos como nosotros tenemos que ser una generación y si no es una generación una iglesia que viva lo que Cristo describió y por eso es que estamos a punto de caer en persecución porque la única manera como la iglesia ha sido forzada a vivir la vida que Cristo no lleva es bajo persecución nosotros vivimos como si Cristo mereciera la mayor humillación o más mayor humillación que yo y que yo mereciera más privilegio que él porque nosotros no hemos sido humillados como Cristo ha sido humillado pero no solamente que no hemos sido humillados sino que tampoco estamos dispuestos a ser humillados como él fue humillado no es solamente que no nos han humillado es que tampoco estamos dispuestos y como yo sé que no estamos dispuestos porque nosotros inmediatamente nos dicen la cosa más pequeña la ofensa más pequeña inmediatamente queremos defendernos y queremos herir para atrás por eso yo sé que no estamos dispuestos a ser humillados como él fue humillado y la única razón es que nosotros tenemos vida narcisistas centradas en el yo hasta que yo no mate el yo yo no voy a poder hacer eso yo sé que parte de lo que estoy enseñando como que tiene una intensidad y alguien pudiera ser pastor como que está bravo y no yo no estoy bravo yo estoy energizado por la verdad que yo sé que yo necesito vivir todos los días esto es como es y no es de otra manera y no va a ser de otra manera nunca lo ha sido de otra manera pero aquí hay que estar la libertad aquí hay que estar la felicidad que tú quisieras tener porque me lo dijiste al principio creo yo ok mientras tú busques tu felicidad horizontalmente en las cosas de este mundo que este mundo tiene que proveer vivirás en esclavitud porque este mundo esclaviza sin lugar a dudas entonces ¿qué es lo que necesito hacer? yo tengo que darle una vuelta a mi vida ¿y cómo yo le voy a dar esa vuelta a mi vida? bueno la bisagra sobre la cual debe girar mi vida para encontrar la plenitud de que ustedes me hablaron al principio es Dios imagínate una bisagra Dios es la bisagra sobre la cual mi vida tiene que girar para ir en otra dirección y es ahí en esa otra dirección donde está la plenitud de vida la felicidad la libertad vivir la vida libremente es de extremo gozo literalmente hablando de extremo gozo esto es una una cita algo adaptada para que se leyera mejor en español de los mismos autores en este libro The Cross Before Me La Cruz Delante de Mí si el poder que gobierna las estrellas ¿tú sabes cuál es el poder que gobierna las estrellas ahora? ¿o no? el poder de Dios gobernar a tu corazón tu vida estaría tan organizada como ellas y daría vueltas conforme a la voluntad de Dios entonces encontrarás la clave de flotar libremente sin ataduras si el poder que controlas este y la mantiene flotando sin chocar sin accidentes sin tropiezo gobernar a tu corazón y el mío nuestras vidas flotaran por igual y no tendríamos conflictos y flotaran conforme a la voluntad de Dios como flotó la vida de Cristo literalmente hablando y si la felicidad es comunión con Dios o no si la felicidad es comunión con Dios entonces no hay evento no hay circunstancia no hay contrariedad externa que pueda llevarse de mí este gozo que Dios que Cristo proveyó para nosotros no lo hay porque cada piensa por un rato por un momento que es lo que a nosotros nos roba el gozo o la felicidad continuamente vamos a pensar algunas cosas número uno quizá hay pecados del pasado que yo todavía como que no he aprendido no he aprendido ya a dejar como en paz para eso tenemos una cruz y tenemos un redentor y tenemos un perdonador entonces o le voy a creer o no le voy a creer Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados ok entonces no puedes seguir viviendo atormentado por estos pecados del pasado porque tú eres una nueva criatura ya lo dejé atrás ok en paz bueno es que tengo ahora yo sé ya estoy en paz pero tengo consecuencias de los pecados del pasado y eso no me deja estar en paz bueno porque Dios dijo que todas las cosas cooperan para bien incluyendo las consecuencias del pecado del pasado por tanto el Dios soberano está orquestando las consecuencias para mi mayor bien lo creo o no lo creo se supone que lo debo creer pues ok no importa las consecuencias ya las vivo las abrazo son mías y están cooperando para bien ok tuve tuve pérdidas sí pero que es que la suficiencia de Dios tiene que ser mayor que cualquier pérdida porque lo he demostrado hasta el padre perdió al hijo de manera que él sabe el padre perdió el Edén temporalmente sí que él lo permitió sí pero se perdió el Edén literalmente hablando bueno es que no sé el futuro económico de mi familia hermano tú tienes el Dios que sacó al pueblo judío por 40 años a un lugar de arena y en la arena le dio comida y en la arena de alguna forma le dio agua y en la arena le dio provisión y lo protegió y los zapatos no se gastaron tú conoces la historia qué es lo que yo hago preocupándome por el día de mañana bueno como dicen algunos yo lo que pasa es que me preocupo por mis hijos o sea que tú amas a tus hijos más que Dios o sea tú necesitas estar presente para que Dios lo pueda cuidar porque si no Dios se va a olvidar de ellos tú me estás relajando eso no es Dios entonces yo necesito un Dios grande no Él es grande yo necesito verlo como Él es o sea hay un problema en cómo yo veo a Dios yo no veo a Dios como Dios es yo veo a Dios como de alguna otra de alguna otra manera que no debiera estarlo viendo la clave es la cruz lo estamos diciendo de hace rato la cruz es el lugar donde se juntaron la humildad la compasión el servicio la renuncia la voluntad y el sufrimiento de Jesús como características supremas tú estás oyendo cuáles son las características supremas que tú y yo deberías estar aspirando a la humildad a la compasión al servicio a la renuncia a la voluntad y al sufrimiento y ese es el camino del florecimiento humano ese es el camino del florecimiento de tu vida ese es el camino del florecimiento de la vida de tu familia ese es el camino del florecimiento de una sociedad la cruz de Cristo no fue la culminación de su vida como que llegó a la cruz y se murió y terminó esa fue la culminación no la cruz de Cristo fue un patrón de vida que comenzó en un pesebre rodeado de animales donde no había gente que no fuera José comenzó en la soledad somos el desecho del mundo señores no había lugar para que el Hijo de Dios el Creador del mundo pudiera pudiera nacer y tener un lugar como limpio de reposo al nacer comenzó como un desecho y terminó como un desecho del mundo Pablo dice no nosotros somos el desecho del mundo la vida de Cristo fue una cruz continua y se lo anunciaron a María incluso cuando fueron a dedicar al niño al octavo día tú vas a ver tú vas a ver como cuando tú veas lo que te va a tocar a ver es como que una lanza te va a pasar te va a atravesar el corazón María la cruz es lo que revierte la maldición del Edén y nos hace libre de nosotros mismos te das cuenta quién es el elemento de esclavitud sobre todo ya después fue que Cristo me me libertó yo mismo yo mismo mi voluntad me esclaviza mis deseos me esclavizan las cosas que persigo me esclavizan mis anhelos me esclavizan mis ambiciones me esclavizan mis amores me esclavizan mis amantes me esclavizan una vida orientada hacia el yo como la tenemos y con el yo como meta comienza a mostrarse por lo que realmente es y como es es una distorsión del tipo de vida para la cual yo fui creado yo no fui creado para una vida orientada hacia el yo con el yo como meta nunca eso nunca le pasó por la mente a Dios yo fui creado para una vida orientada hacia Dios para la gloria de Dios pero resulta que la gloria de Dios y mi gozo mi felicidad y mi libertad no están divorciadas que eso es parte del problema nosotros creemos que bueno yo sé que eso es lo que le da gloria a Dios pero que eso no es fácil no lo que no es fácil es la vida que tratamos de llevar sin darle gloria a Dios porque esa es la vida que me crea la no facilidad ¿me entendió? ¿no me entendió? ok la vida que es fácil es la vida que le da gloria a Dios ajá pero y si me crucifican ¿quién fue lo que Cristo dijo? que la hora su mayor glorificación era en la cruz de manera que en la cruz había un cierto nivel de gozo que Cristo estaba experimentando porque como el mismo dijo para esto yo nací yo nací para ser clavado eso es lo que Cristo estaba diciendo y el mismo dijo ¿qué voy a decir ahora? que no lo voy a hacer no padre glorifica tu nombre yo nací para esto pues entonces yo no nací para una vida del yo dedicada al yo para complacer al yo para glorificar al yo yo nací para una vida que glorifique a Dios al precio que sea al precio que sea al sacrificio que sea y más aquello de nosotros que estamos tratando de vivir el ministerio la vida cristiana es un estilo de vida y no un conjunto de actividades religiosas porque yo creo que mucha gente vive la vida cristiana así es un conjunto de actividades religiosas una el domingo otra miércoles los lunes grupo de pareja no sé un por su causa navidad hacemos algo una cena aquí una cena allí algunos tienen una cena de Thanksgiving ahora y pensamos que esas actividades es la vida cristiana no la vida cristiana es un estilo de vida cruciforme y es una forma de vivir que involucra toda tu vida toda tu vida tus entretenimientos debieran tener forma de cruz tus tiempos de ocio debieran tener forma de cruz tus tiempos de trabajo debieran tener forma de cruz y nuestras vidas debieran lucir definitivamente o totalmente diferentes a aquellos que nos siguen a Cristo y si no lucen completamente diferentes no hemos entendido la vida cristiana y de cómo es que tú tienes florecimiento humano en la vida cristiana no puede ser que Dios viva en ti en mí y que mi vida luzca muy similar a aquel en quien Dios no vive porque Dios entonces no hace el Dios del universo no hace ninguna diferencia y muchas veces no hay mucha diferencia entonces es como que Dios es tan poca cosa me resulta difícil hasta pronunciar eso pero como que Dios es tan poca cosa que hace poca diferencia ay no Dios tiene que hacer una diferencia monumental porque Dios es una enorme infinita cosa no, no es una cosa es un infinito ser y por tanto tiene que hacer una diferencia infinita cuando comparas una vida con la otra mira que es lo que pasa el cristiano quiere tener la vida del mundo como el mundo la tiene pero vivir moralmente pero igual que el mundo si el mundo hace eso yo lo hago pero yo no voy a robar yo voy a pagar mi impuesto pero yo lo voy a seguir haciendo y él piensa que la vida cristiana es como la vida del mundo menos los pecados extremos del mundo por tanto él no se emborracha no ve pornografía a lo mejor no ve sensualidad que lo dudo si tú ves televisión no tengo dependencia de drogas mi vida puede ser la vida más egoísta del mundo pero como yo no cometo los pecados extremos del mundo yo tengo una vida cristiana hago mis impuestos y Dios está ahí arriba diciendo que tú tienes una vida ¿cómo? la única vida que es distintivamente cristiana es la que tiene forma de cruz las demás no son distintivamente cristiana es la única vida que es distintivamente cristiana porque los moralistas no hacen nada de eso tampoco y pueden ser hasta ateos entonces ellos también tienen vida cristiana no, claro que no la vida cristiana luce como la vida de Cristo por eso Pablo puede decir imíteme a mí como yo imito a Cristo y honestamente todos nosotros debiéramos poder decir eso porque si un padre de familia una madre de familia no le puede decir a sus hijos imíteme a mí como yo imito a Cristo entonces hay un problema o sea que yo tengo que como que bajar esto a la vida diaria porque nosotros vemos eso como Pablo lo dijo y pensamos no pero eso es para Pablo eso porque Pablo tenía un llamado misionero o de pastor no, un padre de familia debe ser capaz de decirle a sus hijos imíteme a mí como yo imito a Cristo y una madre también porque en eso consiste el testimonio cristiano en el cristianismo la idea del florecimiento la felicidad y la buena vida son encontradas a través de la cruz porque en la cruz es donde yo sacrifico al yo y allí garantizamos que se muera tú sabes como la cruz fue diseñada fue diseñada para que la persona crucificada no sobreviviera y por eso es que en la cruz donde yo sacrifico al yo es para que el yo no sobreviva porque el problema es que yo quiero matar al yo en aire acondicionado y con anestesia para que no duela no el yo se mata en la cruz donde duele se suda y se sangra para que el yo quede desangrado para que la vida que ahora vivo no la viva yo sino Cristo en mí pero Cristo no puede vivir en mí de esa manera hasta que el yo no se acabe de morir porque el yo continuamente compite con él y Cristo dice no así no porque si yo fui a la cruz tú tienes que llevar el yo a la cruz y va en coche no hay atajos la vida es cruciforme si tú quieres saber cómo es tú tienes que vivirla después que tú la vives tú la vas aprendiendo Cristo dijo toma mi cruz o mejor dicho no dijo toma mi cruz sino toma la tuya que quiera seguirme que tome su cruz el texto de Marcos si no recuerdo mal dice diariamente o sea como que tú puedas entender que esto no es un día que tú la tomas todos los días tú tomas tu cruz todos los días todos los días y cuál es la implicación si no la vas a tomar no puedes seguirme si alguien quiere seguirme en otras palabras yo no sé que me está siguiendo de esta multitud pero si alguien quiere seguirme yo tengo un requisito cuál es bueno tú tomas tu cruz después que tú la tomas tú me sigues y quiero que entiendas que tiene que seguirla tomando todos los días si no la quiere tomar no me puede seguir es como que Cristo se volteara y dijera cuánta gente hay aquí mil personas tenemos mil cruces no hay 500 que no la tienen porque den un paso atrás y se queden y los otros que me sigan eso es como es eso no es y tú sabes que Cristo presentó eso como la normalidad no como la excepción no lo normal esto es como normalmente se supone que se viva la vida cristiana es un es un camino y así se llamaron los cristianos al principio el camino consideraba una secta la secta el mundo concibe la felicidad y nosotros tendemos a concebir la felicidad más o menos igual pero cuando Cristo definió la felicidad la definió totalmente diferente nosotros a veces decimos incluso de inconverso algunos de ustedes quizás lo han dicho lo han oído oye pero esa gente ni creyente es una pareja como tan feliz la pregunta sería de acuerdo a pero nosotros decimos que vive tan feliz porque nuestro concepto de felicidad es el concepto que ellos tienen esa pareja tiene felicidad pero resulta que Cristo comenzó a definir la felicidad y dice mira la palabra hay bienaventurados es felices macarios que significaba felices bendecidos felices es una traducción perfectamente correcta del griego para macarios literalmente hablando de hecho hay traducción en la Biblia que dice felices entonces Cristo dice mira te voy a definir la felicidad para que cuando mire una familia una pareja y le llame felices tú sepas si estamos usando el mismo vocabulario si yo estoy hablando chino en el reino de los cielos felices son los que son pobres en espíritu y quienes son los que son pobres bueno gente que sabe que está moralmente en bancarrota que no va para ningún sitio solo los que lloran que lloran porque porque no le pagaron el sueldo este mes no que lloran por su pecado los humildes y quienes son los humildes los que piensan que no son la gran cosa porque no lo somos los que tienen hambre y sed de justicia quisiera ver santidad en sus vidas hambre y sed de righteousness de justicia felices son los misericordiosos los que cuando alguien se acerca en necesidad tienen deseo de darle algo y de ayudarle los puros de corazón los pacificadores nota que no dicen los los pleiticos ni los que ganan los argumentos ni los que discuten hasta que le den la razón felices los perseguidos por causa de justicia si no te están persiguiendo por causa de la justicia chequea tu vida cristiana eso es lo que Cristo está diciendo lo increíble es que para los griegos porque esto se escribió en griego la palabra felicidad no era como nosotros la conseguimos la palabra felicidad para los griegos era la vida como la vivían los dioses los dioses que en lo que ellos creían eso es como los griegos entendían la felicidad aquellos que participaban de la felicidad de los dioses y Cristo dijo yo te voy a hablar de aquellos que participan en la felicidad del único Dios míralo ahí esto esos son los pobres en espíritu y los que lloran los humildes los misericordiosos esos son los felices ahora estamos entendiendo lo que es felicidad y esa gente vive libre vive feliz vive en libertad no vive agobiada no vive quejándose no vive peleando como vive ustedes me lo dijeron en paz ¿sabe como se llama eso en hebreo? shalom esta gente son shalomitas disfrutan de esa vida plena pero porque son de esa manera ok cuando Cristo vino Dios de gloria no vino en gloria y no vino en poder como le tocaba venir como le correspondía venir él vino y reveló su humildad y su debilidad y esa es llamada la teología de la cruz Lutero fue famoso por la teología de la cruz de hecho su primer debate en Heidelberg lo único que le hizo fue discutir la teología de la cruz versus la teología de la gloria la teología de la cruz es básicamente esa vida de humildad y de sencillez y de debilidad que Cristo vino a exhibir que tenía sed y le pide a una mujer samaritana que le dé agua de beber que se cansó y se sentó en una ocasión no se acuerdan que él se cansó y se sentó en una ocasión el Dios de gloria que no se cansa entonces nota esta frase de estos autores otra vez si nosotros viviéramos esa teología ¿cuál es la teología? la teología de la cruz ¿y cuál es la teología de la cruz? la de humildad y debilidad nosotros daríamos mira esta paradoja nosotros daríamos gracias por cualquier cosa que nos humillara hacemos eso el fracaso sería mi amigo y nuestros egos se convertirían en nuestros enemigos el camino dicen estos autores o la cruz es el camino extraño de Dios es extraño es un camino donde Dios dice da la bienvenida cuando alguien te humilla te está haciendo un bien en serio o sea tú me acabas de humillar me estás haciendo un bien sí porque te estás haciendo más como mi hijo y tú debes dar gracias por las veces que nos humillan y cuando tú fracasas este es tu amigo el fracaso es tu amigo ¿cómo que el fracaso es mi amigo? sí porque va a lucir más como mi hijo que pareció un fracasado en la cruz y nuestros egos que alimentamos se debiera ser tu enemigo tú debieras tratar de matarlo todos los días porque el ego es tu peor enemigo recuerda eso que te voy a leer algo para el final realmente por la razón del tiempo voy a tener que avanzar algunas cosas pero no quiero dejar de leer el final si acuerdas eso que el ego recuerda esa frase el ego es tu peor enemigo y el ego ¿sabes de quién es? tuyo y mío qué cosa que mi peor enemigo es mío propio buen dominicano mío propio de mí mismo eso es como es ok entonces la teología de la gloria que no le gusta la debilidad no le gusta la humildad quiere convertir a Dios en un instrumento a través del cual él puede alcanzar sus metas o sea Dios está ahí para que me ayude a alcanzar mi meta la teología de la gloria no renuncia a Dios la teología de la gloria no es atea eteísta sigue creyendo en Dios pero él quiere usarlo para que nos dé aquello que nosotros pensamos que necesitamos para ser felices tener significado inseguridad es una teología utilitarista Dios está ahí para que me ayude a que a criar mis hijos que mis hijos salgan reciban salvación que no está mal yo simplemente estoy diciendo como es que pensamos a Dios queremos usarlo para que no me voten del trabajo me suban el salario me promuevan mi jefa me trate bien mi jefa me aprueba la próxima vacación que estoy pidiendo algunos días más me apruebo una licencia claro que tengo que creer en Dios porque yo necesito a Dios y Dios dice tú me necesitas pero no de esa forma de hecho yo rehúso ser usado de esa forma un teólogo de la cruz ve el sufrimiento como una señal escuche ve el sufrimiento como una señal que Dios está sanando nuestra idea distorsionada de quien el es y como el funciona ¿tuviste eso? el sufrimiento es una señal de que Dios ha comenzado a sanar la idea distorsionada que yo tenía de como el es y como el funciona porque nosotros pensamos que si estamos sufriendo eso es como que de alguna manera yo he hecho algo mal o Dios no se está acordando de mí o Dios no es lo suficientemente justo o la Biblia realmente no es como realmente dice que es pero algo anda mal y no soy yo y el sufrimiento el teólogo de la cruz dice no el sufrimiento es como Dios te sana de esa idea distorsionada que tú tienes de que Dios es de una manera que a sus hijos no lo deja sufrir en serio y entonces ¿qué fue lo que le pasó al unigénito? y de como él funciona el sufrimiento es la manera como Dios trae su máxima gloria para sí mismo en este mundo que no cree en el sufrimiento este es un mundo de sufrimiento pues Dios dice pues como este es un mundo de sufrimiento vamos a usar lo que este mundo es para mostrarle al mundo que en el dolor el sufrimiento la debilidad es donde mi poder se perfecciona vamos a dejar eso claro y tú mira la historia bíblica y mira la historia de la iglesia eso es como es Deuteronomio 8 se supone que Deuteronomio tiene 3 o 4 sermones largos de Moisés antes de que ellos cruzaran a la tierra prometida y en Deuteronomio 8 si tú lo lees completo la conclusión es que de acuerdo a Deuteronomio 8 la prosperidad material sin humildad es fatal y tú sabes cuánta gente tiene prosperidad y que es humilde como 3 gatos como decimos nosotros frecuentemente requiriendo una disciplina dolorosa para hacernos humildes como una señal del cuidado paternal de Dios para nuestras almas la disciplina dolorosa es una señal del cuidado esmerado amoroso de Dios que no quiere que la prosperidad me mate entendieron la prosperidad ha sido la ruina de muchas vidas las naciones no le ha ido muy bien cuando han sido prósperas le ha ido bastante mal lamentablemente entonces ciertamente para tú y yo manejar la prosperidad nosotros necesitamos un grado de humildad y la humildad no piensa que se estudia no piensa que se adquiere ni leyendo la Biblia la humildad se adquiere siendo humillados hay como 3 caminos que nos llevan a la humildad 3 caminos como yo puedo llegar como a entender la humildad y la felicidad uno de esos caminos es la humillación y el sufrimiento eso es un camino el otro camino ahora no recuerdo si son estos autores o es un autor que escribió la crucifixión de Cristo hace unos años atrás de apellido creo que anda por ahí pero quizás es algo así como pervé él hablaba de esos 3 caminos uno de esos caminos es el camino de Ecclesiastes ¿cuál es el camino de Ecclesiastes? tú le das rienda suelta a la vida y vive los placeres a los Salomón y adquiere cosas y adquiere mujeres y cuando tú climb ¿cómo se llama eso? asciende cada montaña encuentra que el pico de la montaña ni tiene lo que tú pensabas que tenía ni te devuelve lo que tú creías que te iba a devolver ni te llena como tú pensabas que te iba a llenar entonces tú tratas otra vez y tratas otra vez y tratas otra vez y al final tú dices ¿sabes qué? esto tampoco es la vida pero yo no sé si tú quieres caminar por ahí porque yo no se lo deseo a nadie y el otro camino es que tú mueres todos los días no hay más caminos son 3 no son 4 tú mueres todos los días encuentras la felicidad encuentras la humildad encuentras el gozo y la libertad o Dios tiene que humillarte a ti y a mí severamente como una señal paternal de su cuidado o tú lo haces a los Salomón y describe que al final de cada montaña no hay nada no hay nada que llene todo es vanidad de vanidad todo es vanidad ese camino yo no sé cuánto le duró a Salomón pero como él lo describe fue muy doloroso pensar que esto lo iba a hacer 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 y esto no lo hizo ni esto tampoco ni esto tampoco ni esto tampoco ni esto tampoco y entonces teme a Dios que es lo que él escribe al final ok uff son las nueve de la noche ya déjame ver por dónde yo ando porque yo ni sé por dónde ando para avanzar dónde avanzar ok nosotros nosotros vivimos con ambiciones y tú dices bueno y qué es una ambición bueno una ambición es un deseo fogoso de querer alcanzar algo y John Stott en una de sus obras dice que la ambición tiene que ver con nuestras metas en la vida y nuestros incentivos para alcanzarlo la ambición de una persona es lo que lo mueve en inglés está traducido esta cita de Stott dice que la ambición es what makes the person tick lo que lo hace el tick 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 del reloj es lo que mueve a la persona es esto o ambición pero resulta que Filipense 2.3 no dice que nada hagamos por egoísmo o vanagloria la nueva versión internacional en inglés dice do nothing out of selfish ambition no hagas nada por ambición egoísta usa la palabra ambición o sea me prohíbe que yo tenga ambiciones egoístas no es que no tenga ambiciones es que no tenga ambiciones relacionadas al yo pero yo tengo que tener ambiciones de hecho la palabra habla de ambiciones escucha como Santiago lo dice Santiago 3.14.16 pero si tienen celos amargos y ambición personal tú ves que el problema es ahí el yo la ambición del yo en su corazón no sean arrogantes y mientan así contra la verdad esta sabiduría ¿cuál sabiduría? la de la ambición personal esta sabiduría no es la que viene de lo alto sino que es terrenal natural diabólica yo no sé si tú quieres esa sabiduría porque donde hay celos y ambición personal hay confusión y toda cosa mala Santiago dice esa ambición personal se tiene que morir pero se tiene que morir para que crezca otro tipo de ambición que está en la palabra vamos a ver si la encontramos 2 Corintios 5.9 por eso ya sea presentes o ausentes ambicionamos agradar al Señor Pablo dice ¿te acuerdas la fórmula paulina? yo te la voy a presentar rápidamente pero Pablo dice nosotros tenemos yo tengo una ambición ya sea presente o ausente ¿qué quiere decir eso? ya sea que me haya muerto o esté vivo mi ambición va a agradar al Señor de manera que si estoy viviendo la vida cristiana yo voy a vivir la vida cristiana de una manera que Dios esté complacido y si me muero pues cuando llega allá arriba quiero seguirlo complaciendo de manera que allá hay una continuación de lo de acá y Romano 15.20 en esta traducción que yo creo que nadie conoce pero la Biblia versión moderna que no está moderna se traduce en 1893 luego se hizo una actualización en 1920 dice pero teniendo ambición de predicar de este modo la buena nueva donde Cristo no ha sido nombrado para que no edifique el sobrecimiento de otro Pablo tenía una ambición pero sabes que no era la anterior no eran personal no tenían nada que ver con él tenían que ver con predicar a Cristo hacerlo famoso eso era lo que Pablo quería entonces ahora que ustedes no son predicadores entonces ¿qué hago? y es que nosotros tenemos que salir del centro yo no sé qué tipo de trabajo tú tienes pero el trabajo que yo hago frecuentemente me tiene a mí en el centro yo tengo que salir del centro de mi trabajo secular secular para que Cristo ocupe el centro de mi trabajo de manera que mi trabajo tenga una forma cruciforme también ¿por qué? porque mi trabajo tiene que responder a la gloria de Cristo también aquí está el actor que andaba buscando Andrew Purps la crucifixión del ministerio y mientras más talentosos y dotados y mientras más competentes nos imaginamos más dolorosa será la crucifixión yo tengo que crucificar el ministerio para que Cristo ocupe el centro tú tienes que sacrificar crucificar tu trabajo para que Cristo ocupe el centro y el problema es que mientras más dotado te ves mientras más competente te ves más inteligente te ves mientras más logro tú tienes más doloroso es la crucifixión pero hay que hacerlo el tabaco es fuerte pero eso es para aquellos que lo verán por internet eso fue un relajo coloquial dominicano de unos años atrás ok este verso que ya lo leímos pero quiero verlo en esta traducción versión moderna con Cristo he sido crucificado ya no soy yo el texto dice más no ya yo el que vive más no soy yo el que vive sino que Cristo vive en mí la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí más no ya yo yo estoy viviendo una vida pero más no yo más no ya yo ya yo no mañana cuando tú te levantes y pasado antes de salir a trabajar o a la calle o lo que sea sería bueno que tú puedas decir más no ya yo voy a salir de compra sí pero no ya yo y quién es que va a salir Cristo en mí porque tú vas a comprar diferente vas a gastar menos ok déjame avanzar porque ya es tarde y quería hay algo que no quiero dejar fuera pero ok la fórmula paulina yo la conoce número uno tú considera todo lo que tú tenías como ganancia del pasado tú la consideras como perdidas te acuerdas ese texto de Filipencia 3 4 al 6 tus trofeos tú lo cambias por Cristo ¿cuáles son tus trofeos? bueno en el caso de Pablo que era fariseo de fariseo circuncidado al octavo día todo eso todo ese tipo de cosas y tú revalúa lo que el mundo valora y le llama basura esa es la fórmula paulina piensa lo que el mundo valora la fama la buena educación irme a estudiar a Harvard o Yale o John Hopkins las grandes universidades Pablo dice eso es basura todo me estaba hablando de que sea un mal profesional estamos hablando de que tu orgullo no esté en el ejercicio o en el estudio de dicha profesión déjame avanzarlo hasta el final ok para cerrar aquí esto ¿te acuerdas que yo te dije que tu ego es tu peor enemigo? ok ese ego está ligado al orgullo entonces déjame leerte este párrafo yo creo que lo leí en una ocasión pero yo no recuerdo si fue aquí el orgullo aquí está personificado y este es el cierre entonces el orgullo habla el orgullo te está hablando a ti de manera que es tu orgullo hablándote a ti mismo yo soy un engañador dice el orgullo te engaño acerca de tu destino dado por Dios porque tú exiges tu propio camino te robo de tu contentamiento porque te convenzo de que tú mereces algo mejor que esto te engaño con relación a tu conocimiento porque ya tú lo sabes todo porque el orgullo te está haciendo pensar de esa manera te engaño con relación a tu sanación porque tú estás tan lleno de mí para perdonar te engaño acerca de tu santidad porque tú rehusas admitir cuando estás equivocado te robo tu visión porque tú prefieres mirarte en el espejo antes que mirar otra vez a la ventana en vez de mirar hacia afuera tú quieres mirarte a ti mismo en el espejo pero es el orgullo dice yo te estoy engañando te engaño con relación a la amistad genuina porque nadie va a conocer quién tú eres verdaderamente te engaño con relación al amor porque entre el romance real porque el romance real demanda sacrificio te robo con relación a la grandeza en los cielos porque tú rehusas lavar los pies de otros te robo la gloria de Dios porque te convencí de buscar tu propia gloria mi nombre es orgullo yo soy un engañador te caigo bien porque tú piensas que yo siempre quiero lo mejor para ti no es cierto yo estoy buscando hacer de ti un estúpido Dios tiene tanto para ti yo lo admito pero no te preocupes si permaneces conmigo tú nunca lo sabrás tu ego es tu peor enemigo porque el ego te engaña y te hace te lleva a todas esas cosas entonces vamos a seguir esclavizados a mi propio ego o vamos finalmente a disfrutar la vida que Cristo compró vamos a ser liberados de todas estas cosas que el mundo me vende que yo compro que a mi carne le gustan o finalmente yo voy a llegar a entender lo que la palabra define como felicidad cuando leo el sermón del monte y veo quienes son los felices los contentos voy a rechazar todas estas definiciones del mundo o me voy a quedar con lo que yo he aprendido como definición gracias por acceder a este recurso espero que haya sido de gran bendición para tu vida te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición y bendición y bendición y bendición